Sí, buenos días. Sí, efectivamente, hemos hecho tratativas con el Secretario de Deporte y Turismo de la Municipalidad, Dian Giglione, y hemos tenido, conjuntamente con la Federación de Clubes de la Provincia que presido, también reuniones a nivel del Gobierno de la Provincia, donde le impusimos la necesidad de que los clubes vuelvan a tener esa vida social que nos permite tener, no solamente a la gente contenida con los protocolos correspondientes por el tema de la pandemia, sino que nos permitiría volver a tomar el auge que volvimos a tomar allá por el mes de diciembre cuando se habilitaron las burbujas y todos los protocolos como para que la gente, el socio, vuelva a tener injerencia dentro de nuestras instituciones. Hay una intención de parte de la municipalidad a partir del pedido de ustedes, pero hay que esperar también cuál es la decisión en realidad del Gobierno de la Provincia, que es el que decide. Sí, en realidad no solamente el Gobierno de la Provincia, sino también el Gobierno Nacional, por lo que tenemos entendido, ya que nosotros tuvimos ya dos reuniones con el Ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, que se prestó al diálogo y a contener nuestras iniciativas como para llevarla al señor Gobernador. Creemos que vamos a tener una respuesta positiva y desde el Gobierno Municipal el Secretario de Deportes nos ha dicho que el Intendente ha realizado gestiones tanto a nivel provincial como nacional para ver si después del día viernes podemos llegar a tener alguna noticia acerca de una posible reapertura de nuestras instituciones. ¿Y esa reapertura a partir de lo que ustedes han presentado, cómo sería? Porque lo que se puede llegar a pensar es que, así como ahora hay actividades en burbujas de a 10, se podría pensar también en que las actividades sociales también sean burbujas y que no haya relación entre distintas burbujas dentro de lo que es un camping, por ejemplo, de un club. Sí, bueno, no solamente en el camping del club. Nosotros, yo te hago mención, por ejemplo, de aquí cerquita, en las cuatro plazas de Rosario, los sábados y domingos está infectado de gente que algunos cumplen con los protocolos y algunos directamente no lo hacen y hasta con barbijo. Y en frente de esa plaza está el Club Nueva Era, que permanece cerrado según el decreto provincial. Y hay alguna serie de medidas que también tendríamos que tener en cuenta. AFA ya permite la práctica deportiva de los infantiles y los juveniles. Esas son competencias a nivel nacional. Con lo cual, se contradice con el gobierno provincial. Porque las cuestiones de afiliado AFA van a poder participar de las competencias y no así a nivel provincial que están todas las competencias prohibidas o cerradas. Entonces, creemos que tendríamos que rever, porque los clubes tenemos el espacio abierto, como tal en los parques y paseos, que está lleno de gente sábado y domingo. Nosotros podríamos contener un montón de gente y desarticular un poco la gran cantidad de gente que se aglutina. Y después, perdón, lo último, te digo, en los clubes también tenemos restaurantes y bares que cumpliendo el protocolo que tienen los clubes, los restaurantes y bares de la ciudad también podríamos estar funcionando, ¿verdad? Lo último, Raúl. ¿Hay un número estimado acerca de la morosidad en cuanto a las cuotas? Porque me imagino que, sumado al momento difícil económico para todos, a la gente también se le hace muy difícil poder pagar una cuota, por más mínima que sea, de algo que no utiliza. Bueno, efectivamente. En el año pasado hemos perdido una gran cantidad de socios, no de morosidad, sino de socios, que en la provincia rondó alrededor del 20% de la masa societaria de los clubes. Nosotros en diciembre habíamos recompuesto un poco la situación y ahora con esta intermitencia de la apertura y no apertura de las instituciones se ha generado una deuda importante que por ahí hace que las finanzas de los clubes estén muy bajas. Estamos generando deudas que no sabemos al día de mañana cómo vamos a hacer para pagarlas, con las leyes sociales, con alguna deuda. Por ejemplo, lo del aguinaldo que vos mencionaste anteriormente, no se pudieron pagar en su totalidad. Hay clubes que directamente no pagaron nada porque no tienen recursos como para hacerlo. Y no han recibido ninguna ayuda tampoco. Bueno, el año pasado habíamos recibido el ATP y este año tenemos el Repro 2, pero no alcanza porque, a ver, el problema, ¿sabes? Nosotros los clubes, hay clubes en la provincia y acá en Rosario que hacen polladas, venden pizzas, se genera un sinnúmero de actividades. No lo habitual, pero como para poder recaudar, para poder hacerle frente, por ejemplo, al salario de los empleados.